Ella sabe que yo estoy con otra, ella si me ama y somos panas Siempre que me quiere ver, ella sabe como hacer Sin testigos jugando al infiel, y esta noche nos vamos a ver Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Esta es la melodía Baby ponte linda que yo paso por ti, vamos a la disco directo al VIP Después de uno trago nos vemos por ahí, le matemos creepy creepy Es que esto está buena, bebé, me gusta como tú lo haces Como en la cama me complace, su mofal de quiera sin hacer la pase Es que esto está buena, bebé, me gusta como tú lo haces Como en la cama me complace, su mofal de quiera sin hacer la pase Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Aprovechemos el momento, quítate la ropa suave lento, mujer no te miento Quisiera siempre tenerlo dentro de ti, esa culo pega malo ahí, ahí Donde a ti te encanta, así que sí, que la gente escuche como te hago el amor Así, 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 todo de ti me encanta, así pa' mí Y ella sabe que yo estoy con otra Ella sí me ama y somos panas Siempre que me quieres ver, ella sabe cómo hacer Si te sigo jugando al infiel y esta noche no vamos a ver Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Hay casa sola y ese culito no se perdona Pa' esa reina está mi corona, marca la uva y te llego ahora Hey, hey, esta es la Melody y ese soy yo Y hay el genio más, R.H.M.C. Baby Dímelo Tian, hazte ver, que tú sabes cómo es